Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, seguimos en otra entrega más vale, ya solo queda esta y otra más abriendo sobres de Dragon Heroes bueno, Dragon Eros, porque no es Hero es Eros la colección de AliExpress de Dragon Ball la naranja, sobres naranjas, sobres azules y dentro de poquito me van a llegar los sobres negros entonces vamos, sin más dilación vamos a abrir unos poquitos, son 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 naranjitas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azules cuando termine de abrir todas, vale, que me quedan esta y otra más os voy a enseñar la colección porque de las regulares regulares con foil están completas me faltan algunas a ver si consigo sacarlas en estos sobres que me quedan pero me quedan algunas de de las especiales y todo esto pero las 30 y las 26 están completas a ver si las 30 normales y las 26 raras completas y las SR de las 20 me quedan muy poquitas así que vamos a ver si conseguimos acabarlas con estas y con la con la caja negra bueno vamos sin más dilación a abrir y sobre todo a ver si conseguimos la estrella de 7 la estrella perdón la bola de dragón de 7 estrellas porque bueno todas estas ya pues rápida las voy a pasar porque ya las tengo a ver que toca a ver que toca uy y estrella número 3 bueno no pasa nada estoy buscando la estrella la joder que quedo diciendo estrella la bola de dragón de 7 estrellas tengo de la 1 a la 6 dos veces bueno más veces pero a ver si la conseguimos esto por aquí espera que esto está por aquí se ve y molesta este Goku uff hay algunas que son unos diseños brutos uff ojo ojo esta 6 me cago en la puta es que no sale la de 7 uff creo que esta creo que esta es de las que no tenía uff voy a dejarla aquí porque creo que era de las que no tenía hay madre hay madre que vamos a acabar completándolas y si no como dije en el anterior vídeo quien esté coleccionándolas o que lo haya comprado porque dejé un enlace en uno de los vídeos anteriores dejé un enlace para que las compraseis en aliexpress vale yo no me llevo nada o sea que yo no no es mi tienda ni nada simplemente porque están a muy buen precio y joder tienen una calidad bastante buena para el precio que tienen por si eso si alguien las está haciendo y quiere cambiar de dos estrellas si alguien quiere cambiar o quiere consejos o quiere algo que 36 toca azul pues simplemente que pregunte tiene mis redes sociales mi instagram que es por donde siempre pues me suelo conectar voy a intentar abrir un sobre este no se va a poder bueno pues este hay que romperlo un poquito porque no se deja abrir bien por eso en mis redes sociales podéis preguntarme lo que queráis vale al respecto de estas o otras cosas que queráis ver porque también colecciono que ya lo iréis viendo cartas de Super Dragon Ball Heroes las japonesas las que se usan para para las máquinas recreativas vale que tú las pones hostias 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 ahora sigo contando porque es que esta no la tenía esta es la polla una SSR buff de cel hostias pues ojo eh ojo que se vienen mira que pedazo de bueno seguimos con este y con esta que estas las teníamos y de una estrella que raro que raro que raro creo que de una la bola de dragón de una estrella tengo como como 15 pues lo que se estaba diciendo que eso que podéis preguntarme lo que queráis en mis redes sociales vale en mi Instagram que es Raúl 7 ahí aparte de poner fricadas trabajos míos como actor etcétera etcétera pues podéis preguntarme lo que queráis vale por ejemplo también podéis pedirme cosas que enseñe como por ejemplo mi colección de Dragon Ball mi colección de Blu-ray mi colección de de lo que queráis tengo unas poquitas cosas y de una estrella joder es que es muy fuerte porque al final a ver tenemos cuatro toca azul vale por eso pero también lo que suelo coleccionar mucho que la verdad es que las he encontrado a buen precio en una tienda que se llama Cardotaku vale bueno y también en Ebay etcétera etcétera son las cartas de Super Dragon Ball uy esta no sé si la tengo uy no me suena hostias hostias bueno 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 vaya sobres estamos abriendo mira 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 que puta maravilla de carta mira como es que de verdad o sea no os podéis hacer una idea de lo bonita voy a decir lo buena lo bonita que son algunas es que son la polla pues de momento ojo y de tres estrellas os decía eso que he conseguido eso pues en Cardotaku comprar cartas de Super Dragon Ball Heroes muy buen precio algunas colecciones a veces esas colecciones son imposibles de acabar porque son infinitamente caras no caras sino que son muchas entonces al final pues se hacen caras pero pero son preciosas y estas que tienen muy buen precio y son asequibles las las regulares que son las C que aquí ponen C pero son regulares y las foil estas las regulares o las raras se completan o sea con una caja las completas seguro y con o con a ver yo os recomendaría que compraseis porque estas para tener la colección completa necesitáis comprar una caja naranja que te vienen las comunes las regulares estas sin foil ya lo he repetido pero en la caja azul vienen sobre todo estas las que tienen las raras con foil y en la caja negra no sé que viene creo que van a venir más raras y especiales creo no lo sé espero pero pero no lo sé ya os lo diré porque de momento me tiene que llegar que están pedidas las he pedido a ver tres cuatro aquí las he pedido hoy mismo así que me tienen que que llegar la verdad es que me he sorprendido porque estos me llegaron bastante rápido creo que tardaron pues uy tardaron dos semanas yo creo como mucho vamos a ver SR si la tengo y de cuatro estrellas joder creo que es que son un poco cachondos estos porque a ver claro si consigues con las siete bolas de dragón como que te regalan una te regalan una figura en Japón claro pero no tiene que ser fácil sacarlas todas seguramente en una caja no sé si vengan todas pero oye estaría guay ya que no vamos a conseguir la figura por lo menos conseguir toda la bola de dragón uff está mala y de tres estrellas así que si alguien las está haciendo o las va a hacer y por casualidad le sale la bola de siete la bola de siete estrellas que sepáis que hoy por hoy las necesito la necesito porque es de las poquitas que me queda que putada que putada jajaja dios con lo bonita que es este que ha salido repetida me cago en la puta me cago en la puta bueno lo bueno es que esta sirve para cambiar esta va a ser para cambiar de puta madre la podemos hacer con otra SSR fácilmente lo bueno es eso que si vas conociendo a gente que la está haciendo y tal pues es bastante fácil entre comillas cambiarse a ver si no es de tu ciudad pues por correos os enviáis y ya está es lo bueno que tiene antes yo cuando era pequeño iba al retiro a cambiar cromos con pirulín pirulín creo que era un hombre que se ponía allí y tenía un montón de cromos y pues nos los cambiaba nos los vendía íbamos con nuestros padres íbamos iba yo con mis padres y bueno era maravilloso porque así podías acabar las colecciones que viene verdad que ahora Panini lo que ha hecho hablo de Panini pues porque las colecciones normalmente de cromos suelen ser de Panini que ya os enseñaré también por cierto de Panini ya que estamos hablando de Panini la colección de tazos que está completa la de Panini la de Dragon Ball si queréis ver ese ese álbum completo darle mucho cariño a estos vídeos y os lo subiré espérate que son diferentes las bolas de Dragon de 3 ojo que son diferentes se parecen un montón pero son diferentes esta es la 52 y esta es la 54 pues creo que no tenía ninguna creo que no tenía ninguna pues de puta madre míralo joder la verdad a ver el diseño es la polla pero es que son súper parecidas es como que esta primero y luego esta pero joder son súper parecidas que curioso esto por aquí y vamos con los dos últimos sobres venga con el naranja voy a intentar no romper bueno a ver ya tengo guardado alguno porque yo soy de los que guardan estos sobres me gusta guardarlos algunos algunos no todas las cosas que compro siempre me guardo un sobre de cada porque soy así de de friki y me gusta guardar este diseño me gusta muchísimo de goku black rose esto es por cierto que siempre se me olvida decirlo dragon ball dragon ball fighter el juego de de peleas nada y el último sobre de hoy este es el último sobre y ya solo quedaría solo quedaría una última apertura de las naranjas y azules porque luego ya vendría la caja negra que no sabemos cómo va a ser hostias qué guapa esta uy esta me gustó mucho uuuuh uy esta no la tenía ay dios mío que nos estamos acercando a completar todas y de dos estrellas ay 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 bueno pues voy a dejar estas que son como las más raras y os voy a enseñar así las mega top uff esta es que es la polla es que mira SSR que esta de Goku esta de Cell que ha salido doble pero que se va a intercambiar muy bonita esta SR de Gohan 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 y estas dos que sinceramente yo pensaba que eran las mismas cuando la he visto he dicho vaya ha salido repetida pero luego he visto que el Kamehameha estaba a puntito de hacerlo y aquí los era como joder son muy parecidas y además tiene un 5 y aquí un 6 esto debe de ser como la potencia porque tiene pinta de ser cartas que se usan para jugar y tal pero nosotros no la usamos para jugar la usamos para coleccionar así que pues nada esto ha sido todo por hoy bueno y esta que me gusta mucho vale esta que perdón por el flasazo esta que me gusta mucho y ya por último por último por último recordad que pues nada ya nos quedan nada 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 para acabar voy a enseñar todas las bolas de dragón porque sale una en cada sobre y que sigue sin salir la número 7 cada vez que sale esta se me pare el corazón porque veo muchas y es como y como tengo el móvil justo aquí delante pues me asusto y pienso que es la de 7 pero no no es la de 7 así que nada bueno muchísimas gracias por por seguir estos vídeos sinceramente esto lo hago porque me gusta mucho coleccionar y me apetecía compartir pues todos estos todas estas fricadas y estas vivencias y estas colecciones que tengo pues oye con que haya una persona o dos que que le guste me doy con un canto de los dientes así que muchísimas gracias y recordad que solo queda un último vídeo el siguiente será la apertura de estos y solo queda ya este para poder abrir la caja negra que me llega en nada ay dios mío dios mío